En 2018 continuaron las abusivas interferencias en las políticas de los países miembros de la ONU por parte de los comités que deberían vigilar el respeto de los tratados multilaterales. Se insiste principalmente sobre aborto y derechos gay, a pesar que estos temas no estén incluidos en el objeto de los tratados mismos, asumiendo iniciativas de las que no son competentes, invadiendo ámbitos soberanos que son propios de cada Estado, como es el caso del matrimonio y el derecho familiar. Por ejemplo, en el año que acaba de concluir, el 88% de las observaciones finales presentadas por el comité que debería vigilar sobre el respeto para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres está relacionado con la petición de liberalizar el aborto. Igualmente indicativo es un hecho que tuvo lugar el pasado mes de septiembre, donde el protagonista, de nuevo, fue el Comité sobre las Mujeres, el cual habló explícitamente de acceso al aborto seguro y legal, definiéndolo incluso un prerequisito para salvaguardar los derechos humanos de las mujeres. Una declaración paradójica que choca de manera brutal con la realidad y la dignidad del ser humano si pensamos en los millones de niños que han sido y siguen siendo eliminados a través del aborto. Y si se piensa que casi la mitad de los niños abortados son niñas, sin olvidar el drama que implica para las mujeres la decisión de abortar, el conocido como síndrome post-aborto, negado solo por quien quiere taparse los ojos para no ver o deliberadamente quiere engañar. Pero este mismo comité, ignorando las observaciones del sentido común presentadas por numerosos grupos pro vida, ha sido protagonista de otro evento en 2018. En noviembre hizo oficial un comentario general al artículo 6 del mismo Pacto sobre los Derechos Civiles, artículo que empieza afirmando justamente que el derecho a la vida es inherente a la persona humana, llegando a sostener increíblemente que el derecho a la vida tiene que incluir el derecho al aborto. Por todo lo dicho, se entiende que los niños son el objetivo de una agenda malvada que ya está en marcha. Dado que la naturaleza humana es un dato objetivo, los intentos de cambiar la percepción común del bien y de la realidad son más eficaces si se realizan a una edad cada vez más temprana. Es una pena que una instancia como la ONU, creada para promover la paz y la cooperación entre las naciones, se haya convertido en una organización criminal, inmoral y destructora de los valores familiares y sociales y que ahora sirva a fines tan perversos como la implantación del nuevo orden mundial.